Muy buenas tardes, es un gusto para mí saludarle y muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que a esta hora tenemos una temperatura de los 34 grados centígrados, ya por la noche estaremos alcanzando los 24 grados aproximadamente. Ahora déjeme comentarle cómo se estarán comportando las temperaturas al pronóstico a largo plazo. Para mañana sábado la temperatura máxima será de 33 grados centígrados y la mínima será de 24 grados. Tendremos la posibilidad de tormentas aisladas con un 30% en la probabilidad de precipitación. Para el día domingo registramos una temperatura máxima de los 33 grados y como mínima tendremos los 24 grados centígrados. No descartamos la posibilidad de tormentas aisladas y en la probabilidad de precipitación tenemos un 30%. Para el día lunes, inicio de semana, tenemos una temperatura de los 34 grados como máxima y los 25 grados como mínima. Sigue la posibilidad de tormentas aisladas con un 30% en la probabilidad de precipitación. Esta fue la información climatológica y usted recuerde que tenemos un clima en este fin de semana bastante lluvioso, así que tome sus precauciones. Pasando a otro tema, pues yo quisiera compartir una nota muy interesante con todos ustedes. Resulta que LG sigue innovando en la manera de mostrarnos la información. Hace algún tiempo informábamos la investigación con un prototipo de pantalla flexible muy parecida al papel que le denominaron e-paper. Bueno, después de muchos ensayos, LG empezará con la fabricación en masa de dos tipos de pantallas de papel electrónico o e-paper. Uno de los tipos de e-paper vendrá con un tamaño de 9.7 pulgadas, mientras la otra vendrá de 19 pulgadas. Ambas muestran contenido a colores y son muy flexibles. Los detalles sobre los productos que usarán estas pantallas son escasos, pero a simple vista podemos decir que se usarán como una especie de periódicos electrónicos con capacidad de ser táctil. En fin, tendremos que esperar para ver los resultados, que aparentemente no tardarán en informarnos algo acerca del e-paper. Así que esta será una nueva innovación para el mundo tecnológico. Yo soy Daniela Saldívar y le deseo que tenga una excelente tarde.